Robert Kiyosaki lo dijo, si quieres ir a algún lugar es mucho más fácil que simplemente sigas a alguien que ya llegó a ese destino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Jonel Castro, yo soy el creador de Proyecto Libertad Latina. Es una comunidad de cerca de 200 mil personas donde yo les he enseñado cómo construir un embudo de marketing que lo implementé para un negocio multinivel y logré reclutar, tiempo récord, 79 personas en 5 días. Y te quiero dar acceso a este curso 100% gratis. Ahora, antes de que te hables sobre el curso y cómo tú podrías tener también esa ventaja de, no sé, si tú estás en un negocio multinivel o inclusive podrías aplicar este mismo método a cualquier otro producto, sea de un negocio físico, servicios profesionales o lo que es aplicar también para el negocio multinivel para reclutar 2, 3, 4 personas por día o por semana, como quieras. Déjame contarte rapidito un poco acerca de mí. Sí. No ha sido todo color de rosa. Nosotros teníamos antes varios negocios con mi esposa. Teníamos una gasolinera, un car wash, un lavado de autos. Teníamos 34 empleados. Teníamos múltiples casas en 5 diferentes estados. Y estábamos generando un muy buen ingreso. Pero el problema, ¿sabes cuál era? Yo estaba trabajando demasiado. Yo tenía que levantarme a las 6 de la mañana y regresaba a las 10 de la noche y casi que no estaba viendo a mis hijos. Y al final de cuentas lo perdimos todo. Con la recesión del 2008, se nos vino para abajo todo y lo perdimos. Lo tuvimos que vender muebles, automóviles y perdimos todas nuestras casas. Pero, ¿sabes qué? Para poder rebotar de ese agujero, porque era un agujero bastante profundo. Llegué al momento que yo estaba con asistencia gubernamental. No tenía ni siquiera para comprar un galón de leche para mis hijos. Yo estaba desesperado. Yo le hablé a uno de mis mentores pensando que me iba a dar un empleo. Y me dijo que tenía que enfocar toda mi energía en la parte mental y no la parte mecánica del negocio. Y ahí fue donde cambié un poquito y logré salir del agujero, pues como estás viendo. Pero, ¿por qué ahora estoy regalando este curso? En este curso, que ya cerca de 200 mil personas han participado, lo he creado específicamente para poder enseñar que realmente hay cosas de calidad que son gratuitas. Eso es número uno. Número dos es, y te estoy siendo transparente, yo tengo varios cursos de maestría. Tengo eventos presenciales, que siempre estoy haciendo eventos alrededor del mundo. Y la otra cosa es que también hago eventos aquí en San Diego. Inclusive, si tú vienes a San Diego alguna vez, te invitaría aquí a mi casa para un churrasquito. Conocer a mi familia. Pero, eso es para un tema de otro día. De nada sirve que yo te empiece a hablar sobre cursos de maestría y asesorías. Si yo no me puedo ganar tu confianza. Y por eso es que he creado este curso, para demostrarte que yo te puedo ayudar con tu negocio existente, con información que tú puedes encontrar ya en la internet. O tal vez no has logrado armar ese rompecabezas. Y con este curso de Proyecto de Verte Latina, que ahorita acabo de lanzar, la versión 3.0, te voy a enseñar paso por paso cómo armar ese embudo de ventas para poder automatizar la venta de tus productos o servicios. No solo eso, sino que atraigas a prospectos, que en lugar de que tú tengas que estar persiguiendo a esas personas, que ellos vengan a ti. Y si me ganó tu confianza y te puedo enseñar que realmente puedes ganar dinero con esta información gratuita, puede hacer que exista alguna probabilidad en un futuro que tú quieras invertir en uno de mis programas, o inclusive venir aquí a mi casa y que podamos armar tu embudo juntos. ¿Te parece justo el trato? Entonces, lo primero, lo primero. Si creas tu cuenta gratuita, vas a dar un clic aquí abajo, ya sea vas a dar un botón aquí en el video, donde sea, donde te vas al curso de Proyecto de Verte Latina, creas tu cuenta, y ahora vas a formar parte de esta comunidad que estamos acercándonos a las 200,000 personas. Me gustaría que tú formaras parte de esta comunidad. Con eso dicho, haz un clic ahora, nos veamos adentro, que tengas un excelente día, tarde, noche, donde quiera que estés, a la hora que estés, porque evidentemente tú te lo mereces. Nos vemos adentro. Chao.